¡Hola chicos! Antes de empezar con este video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi nuevo canal de Roblox que se llama Karo20Vlogs, donde estoy subiendo una gran variedad de jueguitos de Roblox. Si te gusta a ti ese juego o eres de mis suscriptores antiguos, ve a este nuevo canal que te lo dejo en la descripción y en el primer comentario para que vayas y te suscribas y no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. ¡Vamos! Únete a esta mi nueva comunidad porque te va a encantar. Aparte de suscribirte, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún videíto. ¡Así que empecemos! ¡Vamos! Se me está haciendo un poco tarde. Eso de hacer lonche todos los días, tanto para julio y para Gérez, para la escuela me agota bastante. Pero bueno, esta es mi rutina de todos los días. ¡Vamos a empezar! Ahorita voy a revisar mi teléfono para ver si me han llamado, me han mandado mensaje los de donde he dejado la solicitud para trabajar. He dejado en varias partes porque varios de ustedes me dijeron que querían que trabajara de maestra, de cuidadora, de muchas cosas diferentes. Así que estoy en la espera de ver en qué lugar, de qué lugar me mandan aceptación. Solicitud no, solicitud fue la que yo dejé. Aceptación para ir a trabajar. Así que bueno, nos lavamos los dientitos. Vamos a revisar ahorita aquí el teléfono. A ver, vamos a ver por aquí. No, no tengo mensaje, no tengo llamadas, no tengo correos, no tengo absolutamente nada. Quiere decir que ninguna empresa me ha llamado para ir a trabajar. ¡No! Pero bueno, bueno, no me voy a sentir triste porque tengo poco tiempo. O sea, apenas ayer mandé la solicitud. Tal vez esto tarda dos, tres días para que me llamen a ver en qué lugar me aceptan para trabajar. Así que por mientras voy a continuar con mi rutina de mamá. Mamá normal, como todas. En hacer desayunos, en hacer lonches, en lavar la ropa y en hacer muchas cosas. A Genesis le gusta mucho el sándwich de huevo. Así que por esa razón le vamos a hacer otra vez sándwich de huevo. Lo que sí es que tengo perdida la lonchera. No sé dónde la tengo, dónde la dejé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alarma ya, por favor! Ahora hay un día más de ir a la escuela. Vamos a apagar esta alarma y listo. ¡Ay, qué botada que estoy! Pero tengo que ir a la escuela, aunque el día de hoy es algo importante que sí quiero ir. Me voy a anotar en un programa que van a hacer en la escuela. Nunca me he postulado para algo así, pero vamos a ver. ¡Ay, cómo nos va! Esperemos que bien. Ni siquiera me voy a peinar. Tengo flojera. Mejor vámonos así. Ya después lo hago. Mañana me levanto más temprano. ¡Buenos días, mamá! ¿Ya me tienes listo el desayuno? Es que ya me quiero ir a la escuela porque, ¿qué crees? Van a hacer postulación para reina. ¿Quién va a ganar para ser reina de la escuela? Y obviamente yo me voy a apuntar. Mamá, yo quiero ser la reina de la escuela. ¡Oh! ¿Sabes por qué? Porque cuando yo tenía tu edad y iba a la escuela, yo también me postulé para ser reina y gané. Yo fui la reina de mi escuela por tres años consecutivos. ¿Te lo puedes imaginar, hija? Tres años me escogieron. Pero bueno, bueno, dejándonos de todo, aquí está tu lonche. La cosa es que no encuentro tu lonchera. Así que te vas a tener que llevar esta caja de zapatos. No unos zapatos de accesorios que tenía por ahí. Y bueno, no te preocupes. Ya te voy a ir a la escuela. Después te busco tu loncherita. Ay, mamá, no te preocupes. No te preocupes. Está bien. Yo tampoco sé dónde quedó la lonchera. Pero dámela ya porque ya me quiero ir a la escuela. Se me va a pasar el bus. Bye. Nos vemos, mami. Ay, lo siento, lo siento. Como siempre llegando tarde. Pero aquí estoy, profesora. Y aquí está mi lonche. Sí, sí. No te preocupes, Génesis. Siempre llegas tarde. Está bien, está bien. Sí, como les decía, vamos a empezar con la clase. Ya no, ya para irnos a comer. Porque tengo hambre. Pero tengo algo muy importante que decirles. Que el día de hoy tendremos una nueva alumna. Así que, por favor, pórtense amables. Sean muy amables con ella. Y convivan con ella, por favor. Ahí viene su nueva compañera a presentarse. Sí, buenos días, compañeros. Ya he llegado a clase. Lo siento, profesora. Se me ha echado un poco tarde. Pero es que no encontraba la escuela. Como sabe, soy nueva en esta ciudad. Y pues, mi papá se ha perdido un poco en nuestro BMW. Sí, es nuestro carro. Por si no sabían de marcas. Oh, sí, sí, claro. No te preocupes. Toma asiento. Uy, no tenemos asiento. Todos están ocupados. No te preocupes. Voy a llamar a dirección. Para que te traigan un nuevo lugar. Espérame tantito. Bueno, sí, dirección. Necesito un nuevo asiento. Gracias. No, 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 profesora. No se preocupe. Yo le voy a dar mi lugar. Yo me puedo sentar ahí en el rincón. Vamos, compañera. Sítate aquí. Yo te doy mi asiento. Ay, en serio. Muchísimas, muchísimas gracias. Ay, no es un amor. Gracias, compañero. Te voy a llevar siempre en mi corazón. Pues bueno, ya no necesitamos un nuevo asiento. Así que bueno, vamos a continuar con la clase. Sí, su nueva compañera se llama Emma. Va a ser su compañera, no sé por cuántos años. Pero aquí la tenemos. Uy, pero qué bonito nombre. Se llama Emma. Y qué tan lindo pelo tiene. Pero es que ella es perfecta. Se mira muy bonita. No había visto a nadie tan linda como ella. Muy bueno, empezando con la clase. Pero chicos, me acabo de tomar un litro de agua. Por favor, espérenme. Voy a ir rápido al baño y ya regreso. Ahorita continúo con la clase. Permítanme tantito. Ya vengo. Ay, me hago pis, me hago pis. Bueno, compañeros, solamente para explicarles una cosa. Lo que estoy mirando aquí en el salón, todos son unos bobos. Y creo que seguiré siendo la popular igual que en mi escuela anterior. Para los que no saben, mi nombre es Emma y era la popular de mi antigua escuela. Así que en este salón yo creo que continuaré siéndolo. Solamente quería explicarles eso para que lo sepan. A lo que miro, nadie de ustedes es el popular de la escuela. Así que llego a tomar el mando. Les guste o no les guste, yo seré la que manda para todos. He escuchado que va a haber un nuevo concurso de reinas. La que se postule, por favor, tenga en mente que va a perder. ¿Ok? ¿Vale? Porque voy a entrar yo también a ese concurso. Pero, ¿de qué estás hablando? Aquí nadie es popular y nadie va a ser popular. Estamos tan felices sin algún tonto que se cree popular. Así que no, no lo aceptamos. No lo vas a hacer. ¡Ay, pero qué lindo chico! A lo que me estoy dando cuenta, tú eres el popular de los niños. Y yo seré la popular de las niñas. Así que de hoy en adelante vas a ser mi novio. ¿No te guste o no? ¿Ok, novio? ¡Vamos! ¿Pero de qué estás hablando? Yo no soy novio de nadie. ¡No! No eras novio de nadie, pero ahora eres el mío. ¿Te guste o no te guste? ¡Ay, seremos la envidia de toda la escuela! ¡Vamos! ¡Ay! Y pensé que la mala de la escuela era yo. Disculpen, disculpen, disculpen. Se me ha hecho un poco tarde en el baño. ¡Ay, qué bueno, Emma! Ya conociste a tus compañeros. Me alegro que tengas nuevos amiguitos. ¡Ay, qué bueno! Eso quiere decir que te vas a llevar muy bien con todos. ¡Sí, profesora! Por supuesto que sí. Todos mis compañeros son un amor. ¡Los quiero muchísimo! ¡Bien, bien! Me alegra, me alegra que tengas nuevos amigos. Así que, bueno, vamos a continuar con la clase por aquí. A ver, ya no tarda en sonar la chicharra. Así que yo creo que mejor nos esperamos, ¿no? A salir. Ah, sí, perfecto. Ya sonó la chicharra. Así que ya pueden salir a comer sus sagrados alimentos. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Porque muero de hambre. ¡Ay, al saber lo que mi mamá me hizo de lonche! Se me antoja muchísimo ya ir a comer. ¡Ay, qué les dieron a ustedes de comida, compañeras! A mí me dieron el sándwich de huevo que tanto me encanta. ¡Ay, oye, niña! ¿Puedes venir tantito por acá? Es que te voy a dar un consejo. Mi consejo para ti como amiga y compañera popular del salón es que ya no te pongas esas cosas en la cara. Te ves ridícula. ¿No crees que ya estás grande como para traer la cara pintada de conejo y esas cosas? ¡Ay, sí! Y tú, vamos a comer. Como eres mi nuevo novio, tenemos que ir a comer juntos y tener una mesa de populares. Vamos a marcar nuestro territorio. Vamos a decir que mesas de los populares y nadie más va a poder comer ahí. Ya te dije que no soy tu novio, pero está bien, voy a ir contigo porque la profesora me encargó que te enseñara la escuela. ¿Ok? Pero te lo advierto, no soy tu novio. Solamente te voy a acompañar para que la profesora me perdone una materia que he reprobado. ¡Ay, pero qué se cree esa niña boba! Yo sentía que me miraba bonita con las mascarillas de cumpleaños. Ay, no te preocupes, seguramente está jugando, se ve que es buena gente, a pesar de que dijo que tenía que ser la popular. ¿Tú qué piensas, amiga? Ay, que yo también tengo puesta una mascarilla de la cufiesta de mi amiga azul. Quiere decir que yo también me miro fea. Me hizo sentir mal. Ya, ya, amigas, no se preocupen, mejor vamos a comer. Sí, acompáñenme. Ustedes no quieren comer porque se sienten mal, pero yo sí quiero comer. A ver, vamos, hay que buscar un asiento donde ponernos. Ay, nos va a tocar sentarnos a un lado de ella. Está bien, así voy a ver si es bueno o no. Ni de loco creas que yo me voy a comer esos tacos de carne. Soy vegetariano, yo no voy a comer carne por más que quieras que lo haga. Soy vegetariano, no quiero comer carne, dame verdura. Ay, pero por supuesto que no, los populares comemos carne. Mira, ven, te voy a dar poquito a probar y te va a encantar muchísimo. No te preocupes, si yo te lo doy, te va a gustar. Abre la boquita, toma. Te va a gustar muchísimo, mira, pruébalo. Pero te he dicho que no quería. Ay, lo siento, en verdad sí eres vegetariano. Pensé que estabas bromeando. No te preocupes, lo voy a solucionar. Necesito algo de tomar. A ver, aquí hay un lonche, con permiso. Uy, perfecto. Oye, ¿qué te pasa? Esa es mi comida. Deja ahí mi lonche y deja mi jugo de naranja. Ah, disculpa. ¿Estás intentando decirme algo a mí que soy la popular? ¿Y qué es esto? ¿Esto es súper asqueroso? ¿Un sándwich de huevo? Ay, por cierto, por eso eres la más nef de la escuela. Toma tus tontos sándwiches tan asquerosos. Ay, pero ¿quién puede traer eso de comer? Dios, qué locura. Qué asco. En fin, la popular no le puede hablar a la nerd de la escuela. Desde hoy te lo digo, eres la nerd para mí. Ay, lo siento, novio. Mira, tómate esto. Te vas a sentir un poco mejor. Te va a arreglar un poco el estómago. Lo siento mucho. Ay, tienen mucha razón, amigas. La nueva compañera, ay, solamente me dejó una manzana. Me tiró el sándwich al piso y, 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 le llevó mi bebida al otro. Tienen mucha razón. La nueva compañera popular es mala. Ay, es la más mala, creo yo. Qué, qué, qué linda. Linda era la más mala y parece ser que ahora va a ser la popular. Ay.